Hoy en Noticias Telemundo. Somos hijos, somos hermanos de familias que si nos llegaran a quitar esta protección, son familias enteras las que van a estar sufriendo. Los jóvenes Dreamers no pierden la esperanza. Demócratas y republicanos se ponen de acuerdo para presentar un proyecto de ley que los protegería de la deportación por tres años. ¡Vota, vota, vota, vota! Escándalo en México por este video donde se muestra a Reos vendiendo droga dentro de la prisión ante la mirada cómplice de las autoridades. Los jóvenes millennials viven peor que sus padres, aunque tienen más educación. Un reciente informe resalta que la nueva generación gana menos y tiene una deuda estudiantil mayor. Claro que sí, se va a preparar los dos mejores tacos del gallo giro. Después de México, nada mejor que Los Ángeles para disfrutar de unos deliciosos tacos. Acompáñenme a recorrer la ciudad en busca de las recetas más tradicionales y los sabores más nuevos de este tradicional platillo mexicano. Noticias Telemundo con José Díaz-Balart. Muy buenas tardes. Parece haber luz al final del túnel de incertidumbre en el que se encuentran más de 700 mil jóvenes dreamers. Ante la posibilidad de que Donald Trump anule el programa DACA que los protege de la deportación, legisladores demócratas y republicanos se pusieron de acuerdo y presentaron un proyecto de ley que les ofrecería estatus temporal durante tres años. María Paula Ochoa habló con algunos de esos jóvenes indocumentados y tiene sus reacciones. Karen vio morir sus sueños de convertirse en veterinaria cuando Donald Trump fue elegido presidente ante el temor de que cumpliera su promesa de eliminar el alivio migratorio DACA. Le pongo mucho trabajo a mis estudios y alguien que como Donald Trump que nomás te puede quitar eso es muy difícil. Yo tengo un sueño de ser abogado, ir a la escuela de leyes y estudiar derechos. Y cuando ganó Trump la lectura yo me sentí muy triste y destrozado. Ante la incertidumbre anoche, Angélica, una soñadora de Oklahoma, le preguntó al presidente de la Cámara de Representantes por Ryan si él pensaba que personas como ella debían ser deportadas. No, dijo Ryan. La respuesta, dice Angélica, no satisface sus expectativas. Somos hijos, somos hermanos de familias que si nos llegaran a quitar esta protección, son familias enteras las que van a estar sufriendo. Sin embargo, para muchos, la luz al final del túnel empieza a asomarse con el anuncio de legisladores de ambas cámaras de una propuesta de ley bipartidista que protegería a los soñadores de ser deportados, conocida como el Bridge Act. Es el puente. Gracias al Bridge Act me voy a poder quedar aquí legalmente en Estados Unidos. La propuesta promete que quienes están amparados por DACA puedan permanecer en el país, trabajar legalmente y continuar con sus estudios, mientras se definen cambios en las leyes migratorias. De aprobarse esta propuesta, los solicitantes, entre otras cosas, deben demostrar que llegaron siendo menores de edad, han continuado con su educación y no han cometido delitos serios. En Los Ángeles, María Paula Ochoa, Noticias Telemundo. En México, un video grabado en el interior de una prisión muestra lo que parece un auténtico mercado de drogas y además ante la mirada cómplice de las autoridades. Las imágenes han provocado gran escándalo, como se pueden imaginar. Raúl Torres con los detalles. Monta, 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 ya hay monta. Igual que en un mercado, los reos ofrecen en venta marihuana y cocaína en piedra a otros reos. Pura piedra. Pura piedra. Es el interior del reclusorio norte de la Ciudad de México. Los vendedores preparan, exhiben y venden las dosis. Ahí llegan ansiosos los presos adictos. Y todo ocurre ante la vista de guardias y del propio director de la cárcel. El video lo obtuvo la cadena de televisión Imagen TV. Fue grabado por un prisionero con cámara escondida. El gobierno de la capital mexicana confirmó que es auténtico y confirmó también que, como muestran las imágenes, algunos guardias son cómplices y cobran cuotas a los prisioneros por permitirles el tráfico de drogas. En este momento hay personas detenidas y, por supuesto, habrá más. Carmelo vende comida afuera de la prisión. Dice que desde hace muchos años saben que ahí dentro se venden drogas. Es que el que está allá adentro tiene que entrarle, formarle, porque si no, de lo contrario, pues le va a peor. Y es que según organizaciones de derechos humanos, no solo el reclusorio norte, muchas otras cárceles en el país son verdaderas escuelas del crimen. Al método lo llaman el chillón, significa llorar. Con teléfonos celulares, otros prisioneros fingen secuestros. Llaman a teléfonos del exterior y extorsionan. Los celulares están prohibidos en la prisión. Aún así, con ellos, también ofrecen premios falsos a cambio de dinero. Las autoridades dijeron que cambiaron de prisión a los presos que aparecen en los videos. Para que iniciaran de inmediato las investigaciones. Lo que no se sabe es cuántas cárceles más son centros del crimen. En México, Raúl Torres, Noticias Telemundo. También en México la violencia vuelve a golpear a la Iglesia Católica. Las autoridades en Saltillo, Coahuila, la encontraron muerto a un sacerdote que había desaparecido hace más de una semana. Y como nos cuenta Ingrid Barrera, ya son 31 los curas asesinados en los últimos 10 años. Las campanas lloran la muerte de su párroco. Así sonaron hoy para llamar a los feligreses a darle el último adiós al sacerdote Joaquín Hernández. Quien ayer en la noche fue encontrado sin vida en un paraje de la sierra de Coahuila. Es tanto el dolor que tenemos. Teníamos pláticas con él los jueves. Hacía nueve días que lo buscaban. Y este se convirtió en el asesinato número 31 de un sacerdote católico desde 2006. Año en que inició la guerra contra el narcotráfico. Toda la sociedad mexicana en este momento está expuesta. Nosotros no somos una excepción. Los sacerdotes no lo somos. En cualquier ambiente social el día de hoy están expuestos. Vivimos en un ambiente descompuesto. La Procuraduría del Estado dio a conocer la detención de dos presuntos implicados en este crimen. Y la autopsia reveló que la causa de muerte del sacerdote fue por asfixia. El homicidio tiene muy intranquila a la comunidad de feligreses de la colonia La Aurora. Ya no hay nada de seguridad aquí en Saltillo. Hasta los mismos padres desaparecen de la nada. Aún así los fieles tienen en sus oraciones al padre Joaquín, quienes dicen tenía una relación muy cercana con los jóvenes. Seguirá siendo muy querido y muy recordado. Y si es una pérdida irreparable para todos. Aunque la iglesia cree que los crímenes contra los sacerdotes obedecen a la violencia que vive el país, en este caso se teme que la causa del homicidio sea la labor del sacerdote para alejar a los jóvenes de la droga. En la Ciudad de México, Ingrid Barrera, Noticias Telemundo. El gobierno mexicano anunció más cambios en su cúpula de gobierno en el exterior. El presidente Peña Nieto designó como nuevo embajador a Washington a Jerónimo Gutiérrez, quien ha ocupado importantes puestos en los sectores de comercio, finanzas y seguridad en las últimas cuatro administraciones mexicanas. Su nombramiento se interpreta como el siguiente paso de México para hacer frente a las políticas de Donald Trump. Hay novedades en el caso de las bolsas de aire defectuosas que han causado la muerte a al menos 11 personas. Su fabricante, Takata, llegó a un acuerdo con el Departamento de Justicia en el que se declara culpable y se compromete a pagar mil millones de dólares. Lory Montenegro, Amplía. En Los Ángeles, William Ramírez lava su auto marca Honda sin saber si tiene una bolsa de aire defectuosa. No, la verdad no sé. Y como él, hay millones que corren peligro. Los puso en riesgo la empresa japonesa Takata, que no pudo evadir más su responsabilidad en los accidentes que han cobrado las vidas de 11 personas que viajaban en autos con bolsas de aires defectuosas. Acusan a la empresa de poner sus ganancias por encima de las vidas de las personas. Tres de sus antiguos ejecutivos fueron imputados por engañar a los reguladores sobre la falla del dispositivo. Cuando se inflaban tras un choque, proyectaban trozos de metal. Además de muertos, hubo cerca de 200 lesionados. 42 millones de vehículos de una docena de marcas como Honda, Toyota y Nissan forman parte de un grupo de autos que tienen que pasar ahora revisión. Si tienen dudas sobre si su auto está involucrado en los llamados a reparación, vayan directamente al concesionario y ellos no les deben cobrar nada por la reparación. La empresa Takata pagará una multa de mil millones de dólares, que incluye dinero para compensar a las víctimas de los accidentes y los familiares de los fallecidos. Ahora alertado, William D. se acudirá al Internet para ver qué pasos debe tomar. Es un accidente y las bolsas de aire no funcionan. Sí, es para preocuparse uno. En Washington, Lori Montenegro, Noticias Telemundo. Un día después del repentino fin de la política de pies secos, pies mojados, comienza a revelarse la magnitud del impacto que esta decisión tendrá en miles de cubanos que intentaban entrar a Estados Unidos. Ahora, lo que reina es incertidumbre y frustración. Angie Sandoval con sus testimonios. En la frontera entre México y Guatemala hay tristeza e indignación. La revocación del decreto que admitía los cubanos sin visa por tierra ha dejado a casi 2.000 de ellos, mujeres como Marilín Valverde, en el limbo. Los cubanos no estábamos preparados para esto porque nos lanzamos a un viaje muy duro y con el propósito de llegar a Estados Unidos con nuestros familiares. El mismo panorama lo vive Jorge Rodríguez, uno de 600 médicos cubanos que pensaban que su estadía en Colombia sería temporal. De regresar a Cuba seríamos perseguidos políticamente, económicamente. Para su hermano en Estados Unidos, este es el fin de un sueño que costó tiempo y miles de dólares. No es justo que se queden desamparados en Colombia sin papeles, en un país que no conocen, que no tienen trabajo, no tienen a nadie allí. Aquí en Miami, para muchos cubanos, la decisión tomada entre Washington y La Habana fue demasiado abrupta. El régimen castrista no piensa de esa manera. Se está dando un paso importante que responde al interés nacional de Cuba, pero también al interés nacional de los Estados Unidos. Y en las calles de La Habana... Provocaba la muerte de muchos cubanos que arriesgaban su vida por tratar de alcanzar el sueño americano. La reacción fue mixta. No sabemos qué va a pasar con el destino de todos los cubanos que están en camino para llegar allá y todos los que quieren irse futuramente. Por eso, los últimos cubanos que ayer cruzaron la frontera antes del cambio de ley se consideran más que afortunados. En Miami, Angie Sandoval, Noticias, Telemundo. Imágenes del mural del artista y director Jorge Gutiérrez, conocido por la película El libro de la vida y quien utilizó su talento para pintar y diseñar este popular negocio de Los Ángeles, conocido como el pollo loco. La policía de Chicago ha estado usando fuerza excesiva contra las minorías latinas y afroamericanas. Esto según un informe presentado hoy por el Departamento de Justicia que denuncia que las autoridades policiales han tolerado estos comportamientos discriminatorios y que ha habido un código de silencio entre los agentes para boicotear las investigaciones independientes. Crece a pasos agigantados el movimiento de Restaurantes Santuario, una iniciativa que comenzó en los restaurantes de la ciudad de Nueva York para proteger a sus trabajadores de cualquier tipo de discriminación. Rebeca Smith nos cuenta más. Un tipo de discriminación puesto que yo he hecho dos, tres veces o cuatro veces más que otras personas. Como Miguel Mora, cientos de miles de empleados son víctimas de discriminación en la industria de los restaurantes. Y la retórica anti-inmigrante de las pasadas elecciones lo hizo todo incluso más complicado. Por ello, varios dueños de restaurantes se han unido en defensa de sus empleados y han creado el movimiento Restaurantes Santuario. Asegura Andrew que con este movimiento se crean lugares que dan a sus empleados un trato y salario justo. Según un estudio realizado por el Centro de Oportunidades para Restaurantes ROC, el 81% de los trabajadores en restaurantes han sido víctimas de algún tipo de discriminación. Dicha organización y la fundación presente han respaldado el movimiento Santuario ya que aseguran la mitad de los empleados en la industria son hispanos y necesitan de su mano de obra para subsistir. Es un símbolo de apoyo para los trabajadores, también es un señal para los consumidores. Este restaurante fue el primer restaurante Santuario de todo el país. Hoy, este movimiento se extiende a más de 15 estados y 20 restaurantes a lo largo de la nación. Y Miguel que trabaja en este local como intendente es uno de los beneficiados. Trabajo en un lugar seguro, me siento bien, me siento a gusto. Líderes de la industria enfatizaron que este no es un movimiento político ni tampoco busca violar la ley. Es la unión entre dueños, empleados y comensales que exigen respeto y seguridad para cualquier persona sin importar estatus migratorio, preferencia sexual o religión. En Nueva York, Rebeca Smith, Noticias Telemundo. Si usted ha trabajado duro para que sus hijos vivan mejor que las generaciones anteriores, sepa que lo tienen complicado. Un nuevo estudio indica que los jóvenes millennials, a pesar de tener más estudios, ganan menos y están más endeudados. Víctor Hugo Rodríguez nos explica. Alan Berrios a su corta edad dice tener sus prioridades en orden. Vestir a la moda y sobre todo no cometer los mismos errores que jóvenes de su generación están cometiendo. Todo lo que brilla, la gente joven lo quiere tener. Puede ser carros, puede ser tecnología como nuevos teléfonos y todo eso. Quizás porque según explica un nuevo análisis de la Reserva Federal, los jóvenes de la generación millennio en Estados Unidos viven peor de lo que vivían sus padres, de la generación del baby boom. Están más endeudados y ganan menos. Los padres de los millennials trabajaban con una empresa por 25 o 30 años, se retiraban, un trabajo estable. Ahorita los millennials se encuentran con que cada dos a cinco años tienen que buscar otro empleo. Es por eso que Alan cree que la generación de sus padres la tenían más fácil. Económicamente muchas personas viendo el total, viendo el promedio, estaban mejor antes. Y si bien la educación es importante, el estudio también arrojó datos que indican que un joven promedio con estudios superiores y préstamos estudiantiles solamente está ganando un poco más de lo que ganaba un baby boomer en 1989. Lo que proporcionalmente significa que los jóvenes milenio han perdido un 20% de poder adquisitivo con respecto a sus padres, pese a tener un nivel educativo más alto según el análisis. Alan, por su parte, intenta ir contra los pronósticos y seguirá preparándose para el futuro. Uno nunca sabe el día de mañana que los va a llegar. Víctor Hugo Rodríguez, Noticias Telemundo. Imágenes de la monarca en Huntington Park, aquí en Los Ángeles, una de las panaderías fundadas por dos amigos que han querido mantener en sus productos el sabor de su natal Monterrey. Los latinos tenemos fama y muchas veces con razón de machistas. Y de allí, iniciativas como la de Gloria Morán, cineasta de esta ciudad que intenta cambiar con su cine algunas costumbres. Cristina Londoño habló con ella y con el protagonista de su último cortometraje que se identificó rápidamente con experiencias de ese tipo. Ganadora de una beca de producción de cine, Gloria Morán sacó el libreto de su último cortometraje, Del Baúl Familiar. Mi papá me decía, los hombres saben lo que hacen y las mujeres no. Conoció a Jorge Díaz, también hijo de mexicanos, en una convención de productores independientes latinos. Él se identificó de inmediato con los relatos de Gloria, reviviendo especialmente las lecciones de su papá. Le decía, no chides, seas hombre. Y yo me acuerdo desde chiquito enseñando a mi hermano cómo pelear. El nuevo anuncio de Gloria con millones de seguidores en Facebook se suma a otros que también buscan inspirar a la nueva generación de hispanas. Yo quiero explorar los temas que afectan mujeres y niñas y toda la gente. Para su pequeña hijita de tres años, coprotagonista del anuncio de servicio público, el mensaje es que las mujeres pueden y deben soñar sin límites. Mientras Díaz, protagonista de la película de terror Actividad Paranormal, Los Escogidos, espera que ayude a que los hombres pierdan el miedo, que a muchos les inculcaron desde niños de sentir y compartir sus vivencias. Que no hay nada mal con creando niños que son cariñosos, que respetan a las mujeres. Más que una crítica, para ambos el video es una invitación a reflexionar sobre costumbres y tradiciones que deberían quedar en el pasado. En Los Ángeles, Cristina Londoño, Noticias Telemundo. Uno de los momentos más conmovedores de la transición en Washington llegó con la carta abierta de las hijas de George W. Bush a Sasha y Malia Obama. Una carta cariñosa y con sentido del humor en la que comparten experiencias comunes. Malia and Sasha, eight years ago, on a cold november day, we greeted you on the steps at the White House. We have watched you grow from girls to impressive young women with grace and ease. Now you're about to join another rarefied club, one of former first children, to introduce you to the people... Las hijas del expresidente invitan a las hijas del todavía presidente a disfrutar este nuevo capítulo sin la presión de la Casa Blanca y recordando que sus vidas van mucho más allá de la sombra de sus padres. Si hay algo que se hace bien en la ciudad de Los Ángeles es la comida mexicana. Y por supuesto no me podía ir de aquí sin comerme unos buenos tacos. Así que visitamos dos restaurantes súper populares por sus tacos y que ilustran a la perfección como este platillo ha ido evolucionando en sabor y variedad. Aquí una probadita. Es una comida tradicional mexicana, pero en Los Ángeles los tacos han cobrado vida propia. Pocos son tan populares como los del gallo Jiro. Carlos, ¿cuál es la fórmula del gallo Jiro? Mira, siempre quisimos tener una calidad auténtica mexicana. Una de mis especialidades son las carnitas y el pastor. Ambos entonces por unos tacos al pastor y carnitas. Perfecto. Don Jorge, ¿cómo está? Bien, bien, buenos días. Bienvenido. Bueno, me prepara esos tacos. Claro que sí, le voy a preparar los dos mejores tacos del gallo Jiro. Vamos a comenzar con el taco de pastor. Las cebollitas y el antrito no pueden faltar. Y un poquito el toque con la piña que es lo que lo hace el más popular. Te voy a preparar también el taco auténtico de carnitas al estilo mexicano. Por favor, ahora el número 23. Mira, Carlos, ahora sí. Gracias, ¿cómo está? Bien, gracias. Muchas gracias. 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 Delicio. De los tacos tradicionales del gallo Jiro, cruzamos la ciudad para conocer una propuesta distinta, moderna, la carmencita. Venimos a remasterizar lo que es el taco, el maíz. Estamos buscando los mejores tipos de selecciones prehispánicas. ¿Y qué tenemos acá? Cuéntanos. Ese es nuestro taco de pulpo al grill. Es de Campeche, el pulpo es de Campeche, lo cocinamos, lo braseamos y tiene un cremoso de aguacate. Delicioso. Ahí está, taquito de ostión. Eso lo escapeamos con un capeo también muy light para que tengan ese, como ese, ese crunch. Las ostiones son de él, de encenada, nos llegaron de encenada. Entonces aquí la carmencita lo que hacemos es eso, ¿no? Tratar de darles el mejor producto posible. Con tradiciones. Así es. Sin romper tradiciones, correcto, y ingredientes. Exactamente. Poder, con un twist. Amigos, les cuento que todos los tacos estuvieron deliciosos, así que imposible escoger cuál era el mejor de todos, toditos. Y así llegamos al final. Muchísimas gracias por el privilegio de su tiempo y gracias a nuestros amigos en Los Ángeles por esta acogida tan linda que nos han dado toda esta semana. Nos vemos pronto. Hola, queridos internautas de YouTube. ¿Te gustó el noticiero? Suscríbete a nuestro canal, así podrás seguirnos viendo. Haz clic en este botón de suscribir y no tendrás que ver videos de mala calidad en otros canales nunca más. También puedes entrar a telemundo.com y ver nuestros reportajes. ¿Qué esperas? Suscríbete.